Esta mañana también nos hemos trasladado hasta el colegio Nuestra Señora de los Dolores. Allí los alumnos han presentado a la alcaldesa Pilar Barreiro los proyectos que han desarrollado a lo largo del año en el marco del programa Emprende Mi Escuela. Se trata de la creación de dos cooperativas. Sorprende escuchar a alumnos tan jóvenes hablar de capital social, democracia y beneficios. Pues hemos hecho una empresa y teníamos que votar el secretario, el presidente, los tesoreros de la empresa y al final hicimos un par de grupos para hacer todos los productos. A ver, ¿quién decidió qué productos se hacían? Pues hicimos una lluvia de ideas en la que todos y cada uno de la clase estábamos diciendo una cosa hasta que decidimos hacer esas cosas. Una lluvia de ideas buscando en internet y todas esas cosas. Y al final votemos por lo que íbamos a hacer, hicimos estos productos. Chapas, las neveras, llaveros, pulseras y pajaritos de broche. Y ya está. ¿Cuántas personas componéis la empresa? 22 personas. Somos 22 socios y formamos una empresa democrática porque todas las decisiones son por voto. ¿Y qué es lo que vais a hacer ahora? Pues vamos a presentar un PowerPoint sobre qué va nuestra empresa, qué hacemos, qué hicimos y cuánto damos para poder comprar los materiales, qué ventas hicimos, qué ventas hicimos, sobre qué trataba, algunas cosas de las que hicimos, algunos momentos. ¿Habéis vendido mucho? Sí, bastante. Pues ganamos casi 230 y algo euros en total. ¿Y qué vais a hacer con ese dinero? Pues nos lo hemos repasado, un 15% lo vamos a dar a una ONG que va a ser Caritas y luego lo que nos quede a nosotros lo vamos a usar para irnos a un cine. ¿Mañana vais a... Sí, y a cenar. Bueno, y la experiencia en líneas generales, ¿qué tal? ¿Vosotros formaríais parte de una cooperativa? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gustaría trabajar solo, me gustaría trabajar en equipo siempre. Porque trabajar en equipo es como que tiene ese apoyo ahí que te están ayudando, no tanto que si lo haces solo lo tienes que hacer todo solo, pero una cooperativa cuando me están ayudando es mucho mejor. Y porque tú lo haces con todos, si no fuera cooperativa tu jefe te manda eso y solo puedes hacer eso. Si es cooperativa pues puedes aportar ideas y puedes hacer más cosas. Estudiantes de este colegio Nuestra Señora de los Dolores también participan en programas Comenius. Les han permitido viajar por países como Polonia, Hungría o Portugal. Además han aprendido cómo hay que llevar un modo de vida saludable. Nosotros fuimos a Hungría, Borja y yo, e hicimos deporte, por ejemplo, tiro con arco, fútbol, atletismo, varias cosas. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy bien. ¿Qué aprendiste? Pues aprendí más inglés, a comer más saludable. Bueno, nosotras nos fuimos con el proyecto It's Europe On Air y nos fuimos a Irlanda. Nos acogió una familia irlandesa y fuimos a su colegio, comimos lo que normalmente ellos comen. Nos fuimos por el centro y visitamos tiendas irlandesas. Y también nos hicimos fotos con los duendes y nos compramos cosas y nos pasamos muy bien. ¿Qué has aprendido de todo ese viaje, de esa experiencia? Pues aprendió mucho inglés, porque ahí como hablan mucho inglés y también que he conocido muchos amigos. Algunos países nos enviaban preguntas por la radio y nosotros respondíamos. También hacíamos cajas de España, bueno, de lo que había en España, lo más típico, y lo enviábamos a otros países. También hicimos como un proyecto, digamos, de Lego, que cada país inventaba una fracción y hacíamos como una mini película con los muñecos de Lego.